hola amigos no sé qué hacer pero si en verdad no el cambio no lo vamos a hacer antonio porque vamos a intentar pedirle este es solamente lo que yo que quiero hacer y lo que quiero hacer hoy día para el canal es 10 los peluches con la cuerda para que mirando cómo caen los peluches ok si se verían se ve sería muy bien pero hasta ahora no sé 30 segundos no sé pero chase chase y levántate y racunción y mapache un pochito enmascarado no tiene una idea ni siquiera tortuguita verdita pero se nos ocurrirá algo más así que no les voy a esperar el patsy tampoco ni oscar así que 5 4 3 2 1